Música Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron A donde estaba Mi modo de decir Que tú me traes una vez Así que en otra familia Le sube el misterio Música ¿Qué crees que hice? Que hice yo Que dije que moriste Y no te hayan pan Música Y el mando un papá Música Música ¿Qué crees que hice? Música 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 Quedaron enterrados Tuviste el recuerdo Ya que el mar vivo a tu Y aún hay que volver 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 Y aún hay que volver